El árbol no le impidió ver el bosque, como si a varias de las personas que a toda costa no entienden, no quieren ver y protestan por el mero hecho de hacer un deporte de esta oposición que ha dejado un país, como todos lo sabemos a lo largo de 15 años de gobierno, con pobreza como nos dejaron. Pobreza que este gobierno está tratando de solucionar y hablaban de que debería de dar vergüenza, vergüenza, vergüenza me daría realmente, realmente da vergüenza, señor presidente, que se siga haciendo política partidaria como se hizo a lo largo de estos 15 años pasados y que se pretenda continuar en este gobierno con las ollas populares como ha pasado, pero que, señor presidente, estas ollas populares para lo único que han servido, las que estaban en manos de frenteamplistas, es para hacer política partidaria, para hacer curros, señor presidente. No les gusta, señor presidente, que le digan la verdad. Concrétese al tema, señor presidente. Bien, señor presidente. Esta gente, lamentablemente, como le decía, no quiere ver el bosque. Ve el árbol y evidentemente no entiende que este gobierno está haciendo lo que nos hizo en la anterior. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Señor Edil, perdón. Tiene la palabra el doctor, el Edil, el doctor Ricardo Freitas. Gracias. Gracias, señor presidente, para fundamentar el voto. Puede hacerlo, señor Edil. El voto es negativo. Está claro que la argumentación del voto negativo que expresamos está relacionado con que lo que hemos escuchado y de alguna forma cuando se generó la propuesta del cambio del refugio, de eso se trata, una es la expectativa que se plantea, algún Edil preopinante acaba de aclararla, y otra es la realidad que hoy tenemos. Creo que todos somos conscientes, y habiendo trabajado en el área durante mucho tiempo, que es una problemática multidimensional y multicausal, también nos hemos parado con la humildad suficiente como para decir que la respuesta a esa situación que se plantea para las personas que viven en situación de calle no es una respuesta mágica ni que se da de un día para el otro. También hemos entendido a lo largo de los años, por la experiencia, que muchas personas han transitado por los refugios como oportunidades para mejorar en parte su calidad de vida de un trayecto que va y viene por todo el país. Personas que circulan, que son básicamente excluidas de la sociedad en general por diferentes circunstancias, donde están desde situaciones de consumo, situaciones de consumo de alcohol, drogas, problemas de violencia, que muchas veces son excluidas de la familia, o problemas que tienen que ver con situaciones de delitos, porque desde la sociedad también no tienen formas de vivir y se van a buscar el delito como una forma de sostenerse. Por lo tanto, la problemática es múltiple y por lo tanto, uno no puede tener la magia de decir que esto se va a resolver de un día para el otro. Pero lo que sí hemos constatado, que las condiciones en las cuales las personas necesitan tener una atención digna requieren una infraestructura mínima y eso no es lo que se está dando. Y la atención mínima me parece que es lo mínimo que el Estado y el Gobierno puede brindar para esta persona. Gracias, señor presidente. Muy bien. Tiene la palabra para fundamentar el voto, señor Leila Andrés Imperial. Bueno, gracias ya. No adelantó que para fundamentar el voto, señor presidente. Nuestro voto fue negativo porque la verdad que nos preocupó andar detrás de este refugio en el cual a veces podemos discrepar o no el sacarlo del centro porque sabemos que tienen una mirada muy capitalista y una mirada muy empresarial. Estaban en un lugar donde hay muchas empresas, donde está el centro de Paisandú y quedan feos que los pobres anden en la calle esperando que abran el refugio para poder comer, desgraciadamente, porque es parte de nuestra sociedad. Pero entendemos eso. Ahora, que lo hayan llevado a un galpón de dos pisos con una sola entrada, con una sola salida. Tal vez que lo conoce, señor presidente, capaz que fue y lo recorrió. Donde tienen un baño, donde no tienen donde bañarse, donde un calefón de esos viejitos de 20 litros que en pleno invierno le da para las dos primeras personas bañarse. Entonces, de eso no estamos de acuerdo. Ustedes podrán querer ocultar la pobreza, pero no trabajan para eliminar la pobreza o para minimizar la pobreza. Trabajan para taparla. Así como fueron y taparon con tosca el bitumen derramado en Juan Santo, así quieren tapar la pobreza. Dijeron, sin duda, dijo la Oficialista, dijo que en campaña dijeron ocuparse de los pobres. Sin duda, yo lo escuché decir que se iban a ocupar de los pobres. Pero lo dijeron, no lo han hecho. Todo lo contrario. La famosa ventanilla única de la Intendencia con el MIDE. O es para sacarse foto su director del MIDE con un pobre mendigo antes de llegar a Quehual y entre Constancia y Quehual para llevarlo en la canasta. Por eso es nuestro voto negativo, presidente. Gracias, señor presidente, para fundamentar el voto. ¿Puede hacer voto? Mi voto obviamente fue negativo porque no compartimos el informe que se dice acá que lo que conlleva ese traslado es mínimo. Más allá de las condiciones de diricia que ya hemos dicho y hemos contatado que son bastante peores de las que dicen que podían estar, pero sobre todo porque esto no está dignificando lo más mínimo a la pobreza. Eso podrá ser muy lindo discursivamente y podrá venderse en todas las promociones que les parezca a nivel de todas las redes y canales que puedan ponerlo, como siempre lo ponen con la musiquita espectacular y que llegue al alma. Pero eso le va a llegar a quien no ve, a quien no anda, a quien no tiene las patas en el barro para ver dónde está realmente la pobreza. Pero sobre todo porque el derecho fundamental, los derechos humanos, uno que no se puede atropellar, como lo deslizó a un edil oficialista, es justamente el derecho a la libertad. Y la libertad, a veces, de las personas, también no requieren estar en algún sitio donde ellos precisamente eligieron estar y así, filosóficamente, lo pensamos, lo compartimos y lo defenderemos siempre. Porque la libertad es el derecho fundamental que tienen las poblaciones. Pero evidentemente, a este gobierno no le gusta ni que hablar las direcciones o los quienes están encargados de este ministerio tan sensible en nuestro departamento, tampoco lo entienden así. Porque si no, no hubiesen quitado los equipos multidisciplinarios, interdisciplinarios, sumamente preparados y capacitados para atender a las personas como estaban y poner una ONG. Obviamente con amigos, pero a los amigos les falta, les falta mucho, no solo currículum, sino les falta mucho estudio para saber de qué se trata la pobreza. No es solidaridad, eso, es simplemente caridad, que no es lo mismo. Ser solidario no es caritativo. Gracias. Gracias, señor Edil. Tiene la palabra el señor Edil Roberto Cire. Muchas gracias, señor presidente. Perdón, ¿para qué usted pide la palabra? Mi voto negativo es para presentar el voto. Puede hacerlo, señor Edil. Mi voto negativo se da en el marco de una realidad que no se puede tapar con un dedo. Es algo lógico que se genere el traslado de un lugar donde la gente estaba medianamente contenida porque acá hubo una tijera grande y se olvidan que los presupuestos que fueron debatidos ya hace meses en la rendición de cuenta lleva a que tengan que hacer ahorros. Y lo hacen por algo lógico. hay menos dinero, hay menos atención. Pero también yo creo que hay una falta de sensibilidad en el sentido de que acá el propio ministro sale a combatir una realidad que según él está sostenida por la izquierda. y no es real, eso no es real, el hambre es real y hoy escuchamos un informe de los compañeros de la Covacha donde se dieron 13.000 platos y están cerrando el día hoy jueves con la última comida del departamento. Y dieron durante todos estos años, durante todos estos meses, 13.000 platos. Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿que la gente hace ejercicio yendo a comer en la soya? Esto es la falta de atención de un ministerio que supuestamente muy sensible debería atender esa realidad. Y como dijeron muchos mis compañeros, acá se eliminó equipos multidisciplinarios y también se están eliminando lugares porque hay que rebajar costos. Muchas gracias señor presidente. Gracias señor Edil. Tiene la palabra el Edil profesor Morales. Buenas tardes a todos. Señor presidente, pido para Fundamental Watch. ¿Puedo hacerlo? Gracias señor presidente. Desde ya le damos buenas gestiones. Este pido conmigo. Gracias. Presidente, nuestro voto es negativo por una simple razón que no han expresado mis compañeros de Diles, compañeros colegas, es que no están dadas, no nos asegura que están dadas las garantías. Por una simple concepción que ha mostrado la gestión y que responde a una línea de gestión nacional que es esta cosa de tercerizar las cuestiones sociales porque el Estado es la concepción que tiene la gestión actual, el Estado no tiene las herramientas, no puede hacerse cargo, no es una cosa del Estado, entonces entra esa tercerización de la ONG. ahí tenemos específicamente lo que no nos ofrece las garantías necesarias para atender a esta gente que tiene vulnerabilidades serias. Yo le digo que nosotros fuimos mágicos y excelentes, pero sí teníamos una concepción muy clara y para eso se creó el Ministerio de Desarrollo Social, que era que el Estado se tenía que acercar a esa situación y que era el Estado que tenía que hacer políticas públicas y no terceros. Por eso nosotros se creó, por eso la fundamentación política del Ministerio de Desarrollo es esa y no la concepción de tercerizar o privatizar y esto es lo que se discute, no es tan baja la garantía, lo han empezado mis compañeros han sacado equipos multidisciplinarios, no están las garantías de edilicia porque el Estado está ausente, no está presente dándonos garantías necesarias de un Estado social que es histórico, señor Presidente de la República de Antigua y esto es lo que está en juego. Por eso nuestro voto negativo. Una cuestión de orden que les voy a referir y en especial a los secretarios de bancada que por favor tengan en cuenta que estamos aún en el proceso de votación porque estamos en el proceso de fundamentación de voto. Por lo tanto no se puede entrar ni salir de sala, vamos a pedir la colaboración de todos los ébiles para mantener el orden en esta sala y en especial le hago la llamada de atención a los señores secretarios de bancada para que estén atentos a esa situación. A continuación tiene la palabra la maestra Mabel de Agustín. La señora de maestra Mabel de Agustín. Gracias presidente y sobre todo por el título que me gusta que me digan maestra. Muy bien. ¿Y lo ves? Y lo veo. Lo soy. ¿Para qué solicitó la palabra? Para fundamentar el voto. Muy bien. Presidente, mi voto por supuesto es negativo y para fundamentarlo me voy a centrar en algo que los compañeros de bancada que me precedieron lo han dicho a todos esto es una línea del gobierno esto que yo tengo en negrita acá no es cosa que a mí se me ocurrió lo expresó el jerarca del Mides la expresión es una decisión del Mides central porque con menos costos vamos a maximizar la atención en este mundo ¿quién va a creer que con menos costos vamos a maximizar la atención? y es lógico que esto es una tercerización que no es la única de este gobierno departamental que obedece una política nacional y que deja a las personas de situación de calle a los pobres a los que a veces cuando uno los nombra de caras caras raras en esta bancada que mejor no mirar pero sobre todo presidente porque quería decir que a nosotros se nos puede decir cualquier cosa pero no podemos permitir que un edil del oficialismo diga que nuestra fuerza política decía o dijo que vivir en la calle es un derecho yo le pediría a ese edil que diga que cuente que nos mande un informe donde escuchó donde leyó alguna vez que nuestra fuerza política que es la fuerza de la gente les guste o no les guste de los que tienen menos de los demás poseídos haya dicho que vivir en la calle es un derecho nos tratan de mentirosos a nosotros pero nosotros estamos parados en esta situación porque vamos al refugio y acá hay muchas caras que no las he visto nunca conversando con esa gente muchas gracias señora Edil bueno continuamos ponemos ahora a consideración lo que queda el repartido 44.359 barra 22 del 10 de noviembre del 2022 no señor Edil ya no pide la palabra ya abordamos el segundo tema tuvo tiempo para anotar señor Edil no lo hizo así son las reglas ponemos a conciliación las actas señora secretaria acta número 16 45 sesión ordinaria realizada el 28 de julio 2022 consideración el acta el repartido es 44.359 barra 22 y el acta que se va del 10 11 del 2022 y el acta que se va a votar es la 1645 sesión ordinaria del 28 de julio del 2022 se pone en consideración quienes estén por la afirmativa se está votando 29 en 30 afirmativa número 5 acta número 1646 sesión ordinaria realizada el 11 de agosto del 2022 se pone en consideración 29 en 30 afirmativo número 6 acta número 1647 sesión ordinaria realizada el 31 de agosto 2022 se pone en consideración de los señores de Iles quienes estén por la afirmativa sigan sindicado unanimidad en 30 continuamos informes a proponer votar en bloque puntos 7 al 38 con la excepción de los puntos 12 y 34 señora Adil Martínez solicito dejar afuera el punto número 8 señor Adil Osores solicitamos dejar el punto número 9 la señora Adil Agostini presidente el 15 y el 16 bueno señora Adil Fernández el 35 entonces ponemos a consideración el bloque del punto votar el bloque del punto 7 al 38 dejando fuera el 8 el 9 el 12 el 15 el 16 el 34 y el 35 quienes estén de acuerdo con la afirmativa sigan sin expresarlo levantando la mano 29 en 30 afirmativa ahora vamos a dejar vamos a a poner a consideración el bloque de los puntos 7 al 39 dejando fuera el 8 el 9 el 23 el 16 el 35 aclarando además el punto 23 ya fue tratado por la junta departamental en la sesión del 11 perdón del 10 de noviembre del 2022 ya ya se votó el bloque en el se pone como van a ser considerados quedan afuera los puntos 8 9 12 15 16 34 y 35 se pone a consideración el bloque quienes estén por la afirmativa se van a levantar la mano una medida en 30 punto número 8 abrir el cantero central de avenida doctor Rondal y calle número 34 moción de los señores civiles Natalia Martínez Jordi Correa y Guadalupe Farmandes comisión de agres y servicios informa repartido número 44 322 2022 la señora Natalia Martínez solicitó la exclusión de este punto la palabra gracias presidente con respecto a este punto es una moción que yo presenté y en la que estoy bastante clara es avenida Rondal y calle 34 donde se pide abrir el cantero hacia el lado oeste de la ciudad las explicaciones que dan a la comisión se ve que ni siquiera leyeron la moción porque hablan de cortar la vía la vía se encuentra hacia el lado este de la ciudad no hacia el oeste la explicación es bien sencilla la primera la única calle de Rondal que llega hacia la playa es 34 es una de las únicas que no tiene entrada directa de Rondal hacia el río por lo tanto los ureses cuando van y vienen al liceo de noche o a jugar al fútbol o todo lo demás o tienen que entrar en la primera calle que hay un monte que está bastante distante como 400 metros de calle 34 y hacer todo ese recorrido por adentro de toda esa zona que es bastante insegura y que está poco habitada a mí las explicaciones realmente ni de Mársico ni de Álvarez me parecen coherentes cuando no leyeron la moción porque o los ureses entran cortando por el monte o siguen de largo hasta Roldán allá a la cabecera del puente y vuelven hacia atrás si vas en moto no te podés atravesar por arriba el cantero y la moción la pidieron los vecinos con ese fin entonces volvemos a la misma situación a veces se firman informes en mayoría o se firman sin entender o sin haber leído correctamente lo que dice la moción que es bien clara es bien clara no se pide en ningún momento cortar ninguna vía sino un cantero central que mide 20 centímetros de ancho para hacer una entradita para calle 34 y que los gurises no tengan que estar atravesando los montes ni yendo hasta el final del puente para poder volver atrás y entrar en la calle 34 hacia el oeste entonces yo solicito que reconsideren la moción por no haber sido atendida de la forma que tenía que ser atendida porque la contestación de Mársico anterior dice que es imposible cortar una vía que es inviable que no se que y la mal al coche cuando nunca se pide que se corte una vía que está hacia el este no hacia el oeste de la ciudad sino lo otro es una brújula solicito que esa moción sea estando en bandeja porque no está correcto ninguno de los informes que hicieron ninguno de quienes fueron a ver el planteo tiene la palabra el señor en Washington Gallardo gracias presidente deseable una buena gestión de su investidura totalmente de acuerdo con la compañera por eso solicitamos el informe de minoría en la comisión de tránsito una vez recibido director de obra director de tránsito dando su explicación por eso nosotros entendimos como varias mociones de obras que van a tránsito radicarlas exclusivamente en obras porque son obras y lo hemos hablado más de una vez en comisión lo hemos tratado todas las comisiones tratamos lo mismo y las explicaciones a veces de los directores nosotros en otros informes que tenemos para esta oportunidad del plenario también creemos en las palabras a veces y no están hechas las cosas como corresponden por eso pretendemos siempre de hacer el informe de minoría y que los compañeros que presentan las mociones tengan la posibilidad de poder expresarse esta moción es muy clara es muy clara por eso nosotros la pusimos en obra para que fueran la vieran la leyeran y bueno lamentablemente pasa esto gracias señor presidente gracias señor Edil simplemente para precisarle que el informe de la comisión de tránsito la cual usted integra y que refiere el informe que tiene a consideración porque está referido y por eso la señora Edil Martínez lo hacía referencia fue suscrito por usted esa era la precisión que queríamos hacer y no es un informe en minoría como tampoco lo es el informe de la comisión que podemos hacer consideración señor Edil Mario Cunier tiene la palabra gracias señor presidente creo que después de haber escuchado me parece que no precisaba ponerle tanta venencia de parte de la Edil que nos antecieron la palabra anterior porque si es tan razonable que no se dice todos estamos de acuerdo en que vuelva rápidamente la comisión y se siga trabajando me parece que el trabajar un poquito lo decide porque volvemos lo mismo nos estamos atacando entre nosotros mismos los de los Edil y nos faltamos respeto entre nosotros mismos porque somos los mismos compañeros que trabajan en la comisión así que si nos referimos a los compañeros con un poquito más de respeto nos vamos a entender mejor por eso pido que vuelva a la comisión y se vuelva a plantear usted está proponiendo una moción señor Edil sí que vuelva a la comisión como lo estaban pidiendo primero tenemos que votar el informe y después la tomaremos en cuenta señor Edil yo ahora no tiene la palabra gracias señor presidente no en la misma línea del Edil de la oposición más solitaria que me antecedió estos temas corresponden a determinadas comisiones no se puede pasar un tema que corresponde a una comisión a tres o cuatro comisiones para ser tratado se tiene que tratar en la comisión correspondiente y este es un tema de obras por eso es que este es un tema de obras y debe de ser tratado en obras y para eso hay comisiones para cada cosa no se puede tratar todos los temas señor presidente amparame el uso de la palabra por favor bien bien se han hecho comisiones en esta junta departamental que son específicas para cada cosa y cada comisión tiene muchos temas la bandeja llena de temas como para que sea tratado un mismo tema en tres o cuatro comisiones los temas deben de ser tratados en la comisión correspondiente o por lo menos en la que sea corresponda más exactamente al tema y para eso los secretarios de cada bancada deben de aclarar al edil a qué comisión corresponde porque no se puede pasar un tema a tres cuatro o cinco comisiones no para qué entonces hacemos comisiones para cada cosa no si hay una comisión para determinada cosa debe ser tratada ahí después tenemos que reunirnos todas las comisiones y se tratan o si no o peor aún sacan un informe una otro informe otra otro informe otra y no hay no hay coordinación de tipo alguno por lo tanto señor presidente yo estimo que esta esta moción es para la comisión de obras y ahí debe de permanecer y darse y darle solución desde esa comisión gracias señor presidente tiene la palabra la señora de Villarreal gracias presidente bueno me parece que estamos todos un poquito susceptibles creo que cada uno tiene su forma de hablar y no corresponde que que se nos esté queriendo educar o decir cómo debemos hablar o qué debemos decir creo que la propuesta de la compañera fue fue clara el planteo fue claro también si no se entendió la moción lo correcto es que pase que vuelva a la comisión de obras que es donde estaba en comisión de obras que no entiendo el planteo del oficialismo que dice que hay que mandar los informes a las comisiones que corresponde cuando está en la comisión que realmente corresponde que esté y también corresponde que está en la comisión de tránsito porque también es un tema de tránsito si hacen una mala interpretación de la de la moción bueno reconozcan que reconozcan que estuvieron mal que interpretaron mal vuelvan la moción a la comisión no se terminó el tema y no le seguimos dando largas a algo que es tan simple de entender gracias tiene la palabra la señora de Paredes bueno simplemente lo que quería declarar es que hay una equivocación en el planteo por eso es que obra pienso que rechazó la obra por eso porque no es doctor Roldán doctor Roldán está justamente la vía hay que cortar la vía para pasar al acceso norte entonces tiene que salir desde la junta primeramente darle nombre al acceso norte no se llama doctor Roldán doctor Roldán es la que está a la derecha de la vía por eso la interpretación está mal hecha muy bien señor Edil muchas gracias por su aclaración y creo que perdón señor Edil estamos está usted está enfocando el tema en el justo y correcto término porque acceso acceso norte es una avenida y doctor Roldán es la paralela tiene la palabra el señor Edil Elguera bien gracias presidente bueno hubo de todo pero lo sencillo hubiera sido respetar las firmas en este caso son todos los partidos políticos para que el tema se archive por las razones que acá se han escrito en todo caso cuando vienen los directores a las comisiones si la calle se llama Roldán Vieja Roldán Nueva Segunda Roldán Norte o Sur acceso norte bueno los directores también por eso vienen acá por eso se diáloga podrían decir bueno mire señor Edil aclárelo bien porque esa no es la que usted está diciendo en fin digo yo porque también se nos dijo que nos pidamos muchas cosas de eso pero en todo caso señor presidente cuando uno plantea una moción primero no es el resultado un capricho es el resultado una necesidad que se plantea pero el gobernante el que tiene la responsabilidad de ejecutar también tiene el derecho y la libertad y la responsabilidad de decir por ahí no no está pensado hacerlo así y nada nos tiene que insubordinar tanto el ánimo o los ánimos como para no aceptar que se diga bueno mire no está pensado así así que avancemos en esa dirección pongamos por por ejemplo nosotros debiéramos el informe lo firma una compañera Edil y no el señor Edil que usted refería la nueva pero se hizo bancada todas las bancadas lo firmaron así que yo voy a defender el trabajo de los compañeros y ahora muy próximo nomás en el número 12 va a ver usted como vamos a tener una diferencia también de vuelta en un informe aunque no vamos a pedir nada muy raro simplemente una aclaración cuando se nos dice que los secretarios de nuestras bancadas debieran dirigir el rumbo de las mociones a qué comisiones van bueno pero lo virtuoso es que de esta sala también se interprete que el tema no parece natural a tal o a cual y por esa razón planteamos una corrección y si hay acuerdo votamos para que vaya a la comisión que nos parece más natural si nos ponemos a pelear por cuáles comisiones en realidad serían varias pero como decía Perón si queremos que la cosa fracase hagamos otra comisión así que por qué no por qué no aceptamos con grandeza que los compañeros firmaron para que se archive este tema no se rindan tan tempranamente ustedes que dirigen porque su bancada pidió la palabra y se rindió y cómo nos sostiene el informe de los compañeros y además otra cosa hay presidentes en las comisiones y uno aspira que sean muy solventes los presidentes de las comisiones tipos firmes en su visión y su vocación de la política porque eso le daría la estirpe necesaria como para plantarse y defender lo que firmó digo yo no pueden ser tipos o señoras para aclararlo en todos casos señor presidente lo razonable y lo virtuoso y lo que tenemos que hacer por respeto a todos nosotros es archivar este asunto así como se o digamos no se pide archivarlo sino dejarlo este acá lo que dicen es que claro y además se propuso acá en la sala dos cosas distintas una que pase a otra comisión y otra que se mantenga en la comisión hubieron dos propuestas así de esa naturaleza yo diría que tenemos que respetar lo que dicen los ediles que firman el informe esa tiene que ser la seriedad que tenemos que tener entre todos nosotros los compañeros yo voy a defender a unos y a otros me parece que lo lógico es que respetemos la tarea que hicieron los compañeros y por lo tanto además habrá otra oportunidad de volver a plantear el tema la semana que viene si es necesario y el tema no se morirá porque si no se resolvió el tema no se superará entonces nada ha de hacernos enfrentar tanto como para no tener la capacidad de ser racionales y resolver en consecuencia los compañeros firmaron este informe y yo voy a votar así como se pide gracias presidente muy bien tiene la palabra el señor Edil Andrés yo voy a discrepar en varios puntos principalmente que fue claro acá que se pide que quede en bandeja en comisión de obra lo que pide la compañera Natalia Martínez o sea que después usamos muchas palabras lindas y nos vamos por la rama y nos entreveramos diciendo que dijeron nosotros que dice dejemos que hablen dejemos que hablen los que tienen que hablar quienes presentaron la moción quienes están en dicha comisión que estén en dicha comisión y así lo llevamos adelante tampoco podemos decir lo que dice presidente de la comisión de tránsito que no es de tránsito cuando se está pidiendo abrir un cantero en una avenida para que se pueda doblar hacia la izquierda se tiene que atravesar a la otra calle que viene de frente porque es una avenida ¿cómo no va a ser de tránsito? nos quieren mandar acá son porque tengan más años tampoco no nos traten de estúpidos que tengan más años dentro de la junta departamental no nos traten de estúpidos oye les pido que modere su vocabulario claro que no nos traten de estúpidos señor presidente le estoy diciendo que por favor se están burlando se están burlando nosotros diciendo que los secretarios nos tienen que decir no no presidente no los secretarios nosotros le decimos a donde queremos y somos capaces aunque no tengamos estudios usted cuando me nombra a mí no va a nombrar de ninguna otra manera que Andrés Imperial y si quiere le pone DIN y si quiere le pone señor pero yo soy Andrés Imperial no tengo ningún cargo ningún estudio pero no preciso para saber que hay que abrir una avenida presidente que debe saber tránsito que lo debe saber el director de tránsito que tiene que tener la aprobación del director de tránsito señor presidente entonces no nos entregueremos entendamos que esa moción se malinterpretó capaz lo mejor era haber llamado a la inmocionante que creo que es lo mejor que se debe hacer en las comisiones como en comisión de deporte lo hemos hecho llamar a los a los emocionantes para entender porque si no entendieron llaman a la emocionante se ponen de acuerdo en comisión y se lleva adelante pero no entreveremos los cambios gracias presidente en la palabra el señor Edil Gran Pino gracias señor presidente buenas noches no un poco lo que decía el compañero anterior digo corresponde también como no a tránsito por lo menos que nos aclare o sea que si no era la doctor el doctor en esa calle que se pide que por lo menos un tránsito en el plato ponga un cartel que diga y que indique cuál es el nombre de la calle que le corresponde señor Edil no estamos hablando de una moción de tránsito tiene la palabra la señora Edil maestra Silvia Fernández gracias señor presidente en primer lugar este quiero decir que la compañera Edil fue absolutamente clara con la explicación que dio de lo que quería de la moción entonces yo no veo cuál es el problema para que una moción que tiene un error o que no hace lo que ella pretende que se solucione para los vecinos porque es una solución para los vecinos no es una solución para la señora Edil que vive en otro lado no se vuelve a la comisión y se lee como corresponde y se devuelve al pleno para votar cuál es la tragedia porque yo voy a sacar mi nombre de una comisión y no es una tragedia equivocada en una comisión qué trágico es que un compañero vote algo en una comisión y después reflexionemos sobre eso y nos demos cuenta de que de pronto podemos hacer algo mejor es de grandeza eso es de grandeza yo creo que estuvo más que clara la explicación para que se le solucione el problema a los chiquillines que ese es el fondo de la cuestión acá no es el fondo de la cuestión ni el director de tránsito ni el director de obra ni la señora Edil inclusive porque es ella la que la trajo acá el problema son los chiquillines que tienen que andar de noche en Tumonte ese es el problema y se puede solucionar llevándola de nuevo a obras y mejorando esa moción nada más para una moción de orden tiene la palabra señora Edil Mario Cuglia por favor señor presidente cuando pida una moción de orden díganlo porque yo no lo escuché perfecto señor presidente gracias para pedir una moción de orden un cuarto intermedio señor presidente supone consideración un cuarto intermedio se pone a consideración cuarto intermedio por treinta minutos diecisiete en treinta afirmativos treinta minutos un cuarto intermedio un cuarto intermedio un cuarto intermedio marcelo con la moción no es porque traiendo un cuarto intermedio un cuarto intermedio con la moción Gracias.